Francia espera cumplir su propósito de reducir el desperdicio de alimentos, ya que busca pasar de los actuales 1.8% a la mitad para el 2025. Francia encabeza el top 10 de países que menos alimentos desperdician, seguido de Alemania, España y Suecia, de acuerdo con el Índice de Sostenibilidad Alimentaria de The Economist Intelligence Unite y Barilla Center for Food and Nutrition. Un informe del Foro Económico Mundial señaló que Francia aprobó en 2016 una ley que obliga a los supermercados a no tirar la comida que no se venda a fin de donarla a organizaciones sociales o bancos de alimentos, para que sea distribuida entre los más necesitados. De acuerdo con el índice mencionado, los países con una alimentación más sostenible son los mismos que cuentan con ingresos más altos, altos niveles de desarrollo, poblaciones más lentas y niveles más lentos de urbanización. Gracias por ver el video.